Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a $14.99 el kilo, aguacate jazmediano a $36.99 el kilo, lechuga romana a $7.99 la pieza y pierna con muslo de pollo a $20.99 el kilo. Víjense del 24 al 26 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco.